Hola Speedcubers, el día de hoy vamos a hacer una revisión de los cubos que han llegado esta vez a la tienda Y bueno, vamos a hacer una breve revisión de cada uno Solamente vamos a pasar uno por uno para ver La idea es solamente hacer un salto rápido para que no sea tan extenso el video A ver, empezamos por el VAL4 Ha llegado a dos presentaciones, hemos hecho una revisión para el canal también Acá tenemos la versión normal, bueno de imanes estándar y también de imanes fuertes En la versión de imanes estándar viene fondo negro, blanco y stickerless En la versión de imanes fuertes viene solamente en negro y en stickerless Si creo que ya lo habíamos revisado, de todas maneras van a ver un video más extenso Exclusivamente de este cubo El 6x6 Master Morphix es una bestialidad de cubo Y bueno, ya van a ver una revisión más extensa de esto Este es un timer bien curioso de la marca Z-Cube Es transparente, tiene la pantalla más grande a diferencia de las otras Vamos a ver una comparación de varios timers también muy pronto Y lo que me gusta es que se ve el mecanismo interno Llega cuatro pilas, dos pilas por lado También se ve la parte electrónica porque tiene su carcasa transparente Ah y también al parecer tiene sus botones touch Ya lo vamos a descubrir pronto No se machucan así como de manera mecánica Entonces de ahí lo vamos a probar Este cubo es el Dayan... Bi-Niao Bi-Niao No se, acá en la caja dice Shuang Fei-Yang Bi-Niao Si, mejor no lo mezclo mucho Es bueno, a ver Dayan ha tenido cubos así como estos antes Y la calidad es similar Solo que han mejorado un poco en los giros Quizás porque ya viene bien lubricado Pero el plástico que usan es el mismo El mismo de siempre Si, es bastante bueno Es un cubo fuera de lo normal, original No se ven en otras marcas Vamos a pasar al siguiente cubo Los Meilong 4x4 y 5x5 Es una línea económica de Moyu Y, a ver Vamos a ver los tonos nada más Porque estos se van a ver de manera extensa en otros videos Si, es Mofan Yoshi Este... Me parece que es un poco más pequeño que los clásicos Que el tamaño estándar Y este es un 5x5 también Pequeño Habíamos traído antes el Dayan Pero no habíamos mostrado en video El Dayan Tenjun stickerless A ver, los tonos de este cubo Son... Interesantes Los imanes los tiene ahí Ah, que hermoso cubo Suavecísimo Van a ver una revisión más extensa de este cubo Con resoluciones A ver, los cinco intentos de repente Este es un 3x3 Kiji Sail B doble Cabe aceptar que Kiji ya tenía este cubo antes Pero no era la versión B doble Es el más económico que tenemos en la tienda A ver, vamos a probar Ajuste estándar Muy bueno Creo que inclusive Vamos a hacer un futuro mosaico con estos cubos Este es el 6x6 Kiji Kifan Esta vez nos ha llegado también en la versión stickerless Y tiene los colores pastel Como la línea Warrior Y sí, su plástico es el mismo Este de acá es el... Este es un nuevo Kilo Mix de la marca Moyu Su submarca Meilong Aunque llevan el logo de Mofan Yoshi Lo llaman Kibimix Pero vendría a ser un Kilo Mix, ¿no? Como las otras marcas Bueno, de ahí lo vamos a revisar Este es el WoW One UX Ha venido en la versión E Y la versión EDM Este sistema de imanes que trae el EDM Es un sistema nuevo Que de ahí lo vamos a revisar extensamente Bueno, ahí van a ver una revisión más extensa De este cubo Acá va a resaltar que solo viene en fondo negro Acá lo menciono Kiji ha sacado un super floppy Ellos ya tenían la versión spinner floppy Pero ahora ha sacado solamente floppy Super Ya, a ver Ha sacado fondo negro y transparente Y de ahí vamos a hacer una revisión más extensa de este cubo También han llegado las versiones Jelly Del Fisher y Axis de Kiji Bueno, ya es una línea más extensa Tienen como 12 a 14 cubos Jelly Para los que están coleccionando este cubo Acá están Fisher y Axis Uno de los cubos que también llegó Es este de acá Que es el YJ Petals Pyramids Es de la marca YJ Bueno, creo que es un Time Machine, ¿no? Algo así, ¿no? Y ya lo vamos a ver de manera más extensa En un video exclusivamente de este cubo También ha llegado un Rubik Race Que es de la... Bueno, dice marca Magic Block Game Una marca alternativa, supongo Y de ahí vamos a jugar Bastante con este jugo A ver Para los que no conocen Qué es el Rubik Race O no han visto antes Muestra un folletito, ¿no? Es una competencia de a dos Muestran un patrón Que hay que conseguir Y el primero que consigue El primero de las dos personas que consigue Baja la ventanita Y es el ganador Bueno, acá están las piezas en stickerless Acá está el patrón que hay que conseguir Las ventanitas Bueno, en futuros videos vamos a ver esto de manera más extensa Esperamos que les haya gustado este video Ojalá que haya sido corto, preciso Y eso sería todo Bye, bye